Muy buenas, bienvenidos a la Taberna de Miguel. Me han preguntado sobre las posibilidades de estudiar aquí en Finlandia. La verdad que estudiar en Finlandia y conseguir tener la oportunidad de estudiar estudios superiores, obviamente, en Finlandia es relativamente fácil y esto quizás puede sorprender a algunos. Lo cierto es que para empezar, esto es algo que yo creo que algunos no saben, los estudios superiores, estoy hablando de universidad y politécnicas, los estudios en Finlandia son gratis. O sea, tú no tienes que pagar ninguna matrícula para estudiar en Finlandia. Tú, como estudiante extranjero, puedes venir a Finlandia, obviamente, después hacer todo el papeleo normal que tengas que hacer, pero los estudios son gratis, que no tienes que pagar. Esto no es como Estados Unidos u otros sitios. Además, las universidades, que son todas públicas, todas son públicas, son de muy buena calidad y la manera, la metodología de estudios es muy buena, tanto para carreras técnicas como carreras de humanidad. De todas maneras, me imagino que la mayoría de ustedes estarían más en carreras técnicas o relacionadas con temas de ciencia, ¿no? Pues realmente, aquí en esta Finlandia, aquí tenemos la banderita, no es difícil. Si tú quieres tener más información sobre eso, si realmente te interesa, yo voy a hacer en este canal, suscríbete a este canal, yo voy a hacer una serie muy corta sobre cómo estudiar en Finlandia y cómo es el sistema en las universidades de estudios superiores en Finlandia. Yo soy profesor universitario, originalmente de Venezuela, llevo viviendo aquí más de 40 años, me conozco, todo esto, estudié aquí, todo, todo. O sea que soy el experto en el tema. Y entonces, yo voy a hacer unos vídeos sobre esto, cortos, sobre, explico sobre Finlandia. Cuestión sobre la cultura de cómo estudiante, pero obviamente la parte también burocrática relacionada sobre cómo poder participar en unos estudios universitarios en Finlandia. Que es algo que realmente recomiendo. Y una cuestión importante, y tranquilo, yo sé que el idioma finlandés, el finés, es difícil, es diferente y puede considerarse como puede ser un problema. Aquí la buena noticia, mis queridos estudiantes, es que, queridos y queridas estudiantes, es que el inglés es prácticamente el idioma oficial de los estudios superiores en Finlandia. O sea que si sabes inglés, no hay problema. Bueno, pues eso, mantente en este canal y aquí recibirás información sobre cómo estudiar y cómo lograr obtener una plaza en una universidad en Finlandia. Adiós. Suscríbete.